La tripulación de Aeroméxico La tripulación de Aeroméxico Lo mejor que me ha pasado en la vida Yskina el nombre delЮáo Es que fue indescriptible Porque la verdad me solté llorando No pude decirle nada Pero para mi es una bendición Camareros que tienen mucho tiempo De trabajar en la Compañía Y que de alguna manera han estado Disfrutando de este momento especial Con el Papa Francisco Donde el Pontífice ha ha tenido momentos de saludo y de cortesía para con ellos en un vuelo corto, pero que será el camino, el espacio que permitirá al Papa ir al encuentro de los indígenas en Chiapas. Desde el avión Papal, reporto para Notimex, Andrés Beltrán.